Intro 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 Ya, vale, buenas a ver, qué tal estáis, bienvenidos a un nuevo tutorial de The Mundo Pinchito, una serie pico fantástica, así, así, reconocelo, con la que te tocas. Lo sabemos. Hombre, hombre, si te toca. Lo sabemos, eh. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ostia como lo has pasado? me ha dado hora no al revés no te has roto aaaaaaah y estaba ahora que acabo de llegar a casa y tenia ganas si estuve un sub puto cuernos es que no he tenido otro sitio en de explotar suscríbete chincheto suscríbete don Nacho suscríbete don Nacho suscríbete suscríbete yeeh